Porque el jazminero no quiere perfumar Y todo es un silencio que sin querer te lo Y todo es una angustia que dice soledad Recorro aquellas cosas que acariciaste tanto Con esas tibias manos que ya no tengo más Si todo en esta casa conoce mi quebrada Si todo en esta casa se llama soledad Soledad, que me haya puesto nombre No sabía lo que hacía soledad Yo reviego de tu amor y de tu nombre Que me ha dado nada más que soledad Soledad, que nunca quedes preso De un cariño que me trate sin lealtad Porque pueda que conozca mi impresa Esa de mi nombre, soledad Soledad ¡Gracias!